¿Cuál es la oportunidad de estar aquí? ...acompañado de las personas más chidas, ¿no? Pues bueno, los dos siempre han sido súper amables conmigo, siempre han sido súper buenas personas, me han apoyado en todo momento, han estado ahí para mí, para darme consejos y para corregirme en las cosas que necesito mejorar. Y sí, han sido una gran amistad construida, nueva.